La crisis sigue afectando al sector del turismo rural. Según la web española Top Rural, en Nochevieja, una de las fechas más importantes para este tipo de turismo, se prevé un 12% menos de ocupación respecto al año pasado. La ocupación para turismo rural esta noche vieja se encuentra ahora mismo en un 68%. Son datos sensiblemente inferiores a los del año pasado, porque en esta misma fecha, en 2011, alcanzábamos un 80% de ocupación para casas rurales de alquiler íntegro. Aunque hay diferencias entre las distintas comunidades. Arriba de la tabla se encuentra en Cataluña, con un 92% de ocupación, en segundo lugar Navarra, con un 83% y en tercero Murcia, con un 76%. Le siguen bastante de cerca la comunidad valenciana y Canarias. Es curioso porque los destinos de playa en esta Nochevieja parece que tienen bastante interés en los viajeros, así como los destinos de esquí. Mientras comunidades como Galicia o Asturias no alcanzan el 50% y Andalucía no consigue una ocupación comparable con años anteriores. Madrid es un caso significativo porque desciende nueve puestos respecto al año pasado. Creemos que puede ser porque en esta ocasión el festivo es un martes, entonces la gente creemos que busca otros destinos que no estén tan cerca de Madrid, sino que estén un poco más lejos. Por último, Top Rural señala que Aragón es el destino estrella para esta Nochevieja, ya que Huesca es la provincia que más han buscado los viajeros. Ijaca y Albarracín, también pertenecientes a esta comunidad autónoma, son los dos municipios más demandados de este año.